Retirar las vísceras y grasas del conejo Separar el tórax de la parte inferior cortando entre las vértebras dorsales y lumbares Separar los cuartos inferiores desde las vértebras sacras El rable de conejo, que es la parte central, se puede dividir en dos o tres partes Siempre cortando entre las vértebras Separar las patas de las vértebras dislocando el rabo Para separar los cuartos delanteros, cortar la articulación y separarla de la caja torácica ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!